La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 11 de mayo del 2019 sábado de la tercera semana del tiempo de pascua salterio tercero hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno salvador del mundo señor de los ángeles por tu cruz gloriosa la muerte venciste o señor consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste y a quienes a precio de dolor salvaste llévalos al cielo para que te alaben llévanos a todos señor suplicamos te pues que nos hiciste reino de tu padre amén aleluya 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 antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep lo que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir y van llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su al java no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo quinto el amor de cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos consiguientemente todos murieron en él y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos quédate con nosotros señor aleluya porque ya es tarde aleluya oremos dios nuestro que en la fuente bautismal has infundido una vida nueva a los que creen en ti defiende con tu protección a los que han renacido en cristo para que venzan las insidias del mal y conserven los dones que de ti han recibido por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios